Mi nombre es Cody, mi vida no es espectacular No tengo padre, mi madre no me sabe cuidar Nunca tuve amigos, pues no sé socializar Dentro de un orfanato me quisieron internar ¿Y qué más da? Una nueva vida quiero encontrar Hacer amigos y aprovechar la oportunidad No todo es tan sencillo, la verdad Pues muchos me intimidaban y a todos les caía mal Una buena noticia me dieron al tiempo Me quieren adoptar y no me lo estoy creyendo ¿Qué es esa mansión enorme que yo estoy viendo? Es mi nueva casa, todo esto parece un sueño Una vez dentro conocí a mi nuevo padre Era un jefe científico y aparte muy amable Debido a su trabajo no estaría mucho conmigo Y para pasar tiempo juntos me propuse echarle un cable Me enseñó cómo los virus funcionaban Y ver las pruebas físicas me fascinaba Escuchar el sonido de animales que palmaban Era uno de los motivos por los que siempre dudaba ¿Cómo sería probarlo en seres humanos? ¿Qué sonidos pulsarían esos gusanos? Cogí una muestra y un bate con 20 clavos Una máscara improvisada y se me fue de las manos Mi primera víctima fue un anciano Estaba deseando ver el resultado Tras que mire en voz alta durante un rato Se despromó en el suelo y yo sonreía encantado Se lo conté a mi padre pa' aportar información No me gustó su reacción y no me quedó otra opción Quiso llamar a la policía a ese cabrón Y estrené mi nuevo bate con su puto cabezón Me colé en el laboratorio con su acreditación Cogí nuevas muestras para poder pasar a la acción Necesitaba un hogar así que yo entré en el bosque Me topé con un chaval que al principio infundió terror Se llamaba Tichitobi ese hombre Y al rato me preguntó por mi nombre Por los nervios le dije uno diferente X virus ya sería para siempre Era mi hermano de sangre ya lo podía ver Así que mi camino empecé con él Asesinando por puro entretenimiento Quiero escuchar todos tus gemidos sufriendo ¡No!